Esta vez no voy a hacer conclusiones, porque creo que todo está dicho. Solo tengo dos preguntas. Uno, ¿por qué el gobierno de Iván Duque sigue manteniendo al director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, a pesar de todos los escándalos sobre costos en kit, contratistas cuestionados, y ahora esto como un banco burocrático de políticos de derecha? Y lo segundo, ¿dónde está usted, Francisco Barbosa, supuestamente autodenominado el mejor fiscal de la historia, o el contralor Pipe Córdoba, o la señora Margarita Cabello, exfuncionaria del gobierno Duque y ahora nombrada procuradora? ¿Por qué no cuidan los recursos públicos? ¿O para qué están allá? ¿O para qué se ganan el sueldo con nuestros impuestos?